Esta es parte de la planificación que realizamos semana a semana con varias instituciones, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Guardia Ciudadana, EMOC, personal de intendencia, y asumimos un compromiso hace ya unas semanas atrás, devolver la tranquilidad a los moradores del sector del estadio. Nuevamente encontramos algunas dificultades, ciudadanos libando en el espacio público, en un grupo de motociclistas generan algunos problemas, desde el ruido que provocan con este tipo de vehículos, y claro, al notar la presencia de quienes llegamos a hacer el operativo, muchos huyeron, lamentablemente, del sector, se lograron interceptar a cinco ciudadanos que intentaban huir también, y se retiraron las motocicletas, cinco motocicletas retenidas, por no justificar con los documentos, no tenían la matrícula correspondiente, otra fue abandonada, asimismo, por parte de uno de los jóvenes, que además ponen en riesgo su propia seguridad al intentar hacer esas maniobras peligrosas, y ponen en riesgo también la seguridad de los demás. Se procedió de manera interinstitucional teniendo los siguientes resultados, estamos hablando de 74 vehículos revisados por parte del EMOV, 28 motocicletas, cinco motocicletas que fueron retenidas, un vehículo retenido, ocho citaciones por parte del EMOV, por parte de Policía Nacional, 94 personas registradas, 72 vehículos registrados, y por parte de Guardia Ciudadana, una citación por no usar mascarilla, precisamente a uno de los jóvenes que estaba incitando al desorden, no portaba la mascarilla, fue sancionado, y se decomisó bebidas alcohólicas también a varios ciudadanos que estaban en el espacio público consumiendo bebidas. Así es que vamos a seguir en ese trabajo conjunto. Ahora nos encontramos en el mirador de Turi, en donde encontramos también algunos ciudadanos que lamentablemente están incumpliendo con lo que determina la ordenanza que fue aprobada en el Cantón Cuenca, en donde se fijan varias restricciones, entre ellas la restricción de circulación vehicular a partir de las 23 horas. Ustedes pudieron observar, varios ciudadanos lamentablemente se encuentran o se encontraban pasados ya las 23 horas en este lugar. Así es que vamos a seguir trabajando, sobre todo las alertas nos preocupan mucho, que tienen que ver con aglomeraciones y presencia de ciudadanos consumiendo bebidas alcohólicas en espacio público.